Ay dígame Lupita cuánto quieres por la cocina, por fuera se te szczególiza, tengo locos, te pones aquí Ay 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 Lupita, ay que pí, da mis tinturis, ay que pí, da mis tinturis, ay que pí yeah Ay Lupita, ay que pí, da mis tinturis, ay que pí, da mis tinturis, ay que pí, da mis tinturis Ay deja tu locura mami, deja mas en gruta Pa' que se vayan las riñuras, los discos todos recogen las curas. Ay, tú se quiere bandida y yo pa' que tú que soy bandido. Tú hasta de mi conmarido, dale we, si suena chico. Tú di que es que soy muy loca, me encanta y a mí la pobre. No como ni que tampoco, no diga nada que se choca. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Ay, ya en tu procura, mami, saluda en la cintura, porque estoy bella en la riñura, se te dice que todo rojo es la locura, ay, se quiere bandido, y yo más que tú que soy bandido, tú hasta de mi camarido, ahora le vuelces suena chico, y tú di que es que mi muy loca, mi boca, 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 Ay, 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 Lúquid Cangri, cinturí Cangri, cinturí Cangri, cinturí Ay, ay